Hola chicos y chicas en YouTube Aquí estoy con un nuevo video de reacción De Isla del Drama Del episodio 7 de Drama Total Así que con mis amigos también Buenas tardes Esperamos a ver Que se repose con el mercado y pues A ver que nos espera Aquí vamos Un favorito, pucha libre La última vez en Isla del Drama Los competidores fueron obligados A conquistar sus miedos más profundos Y oscuros No todos tuvieron éxito Pero otros sorprendieron al grupo Y enfrentaron sus temores En un sorpresivo giro Tyler decepcionó a los magres Cuando fue demasiado gallina Para enfrentar a las gallinas ¿Captaron? Y fue adiós para Tyler Una vez más los magres quedaron atrás ¿Podrán sacar este pez del agua? Descúbranlo hoy En Isla del Drama Yo estoy muy bien y tú cómo estás En todo momento pienso en ti Me preguntaste qué quiero ser Y la respuesta vas a tener Yo quiero ser famoso Muchos felices puedo pasar Todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener Lo que yo quiero ser Yo quiero ser famoso Yo quiero ser Yo quiero ser Quiero ser famoso Yo quiero ser Yo quiero ser Quiero ser famoso Isla del Drama Magres, topos El desafío de hoy Es una experiencia de campamento de verano Un viaje en canoa Remarán sus canoas por el lago Hasta la isla de los besos Bien, cuando lleguen ahí Deberán transportar sus canoas Al otro lado de la isla Que está a unas dos horas de excursión A través de una densa Y engañosa jungla ¿Transpitar qué? Transportar Dijo Caminar con sus canoas Cuando lleguen al otro lado de la isla Harán una fogata de rescate Que será juzgada por mí El primer equipo en remar a casa Y regresar su canoa a la playa Será quien gane la inmunidad Muévanse campistas Muévanse No, esperen Algo más que debo mencionar La leyenda dice Que si sacan algo de la isla Quedarán malditos Para siempre Sí Una isla encantada Ujú Bueno, ¿sabes? ¿Es un maldicio? Ahora busquen sus canoas Y diviértanse Sí ¿Qué? ¿Me perdí? La canoa Cris nos dijo que escogiéramos a un compañero Y era hora de hacer mi jugada Si lograba tener a Gwen a solas por cinco minutos Sabía que podía chizarla con mis encantos masculinos No Vamos Gwen Tú y yo en aguas abiertas ¿Qué dices? Trens Tienes que venir con nosotras De acuerdo Pero yo mando Así es Como me gusta Sí 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 Ya comenzó Cody Es como un hermano fastidioso Un hermanito realmente fastidioso Qué idea unirme a Cody Solo sigue mi técnica Soy el octavo chero Y sabes lo que quiere decir Que la tribu puede reclamarme En cualquier momento Esperemos que sea hoy Corny ¿Quieres ser mi compañera? Pensé que Bridget y yo Éramos uña y carne Pero de repente no sé Dejó de hacerme caso No No te acabaste Oye necesitas compañero Excelente Viejo Las canoas se voltean a menudo No Esos son los kayaks A menos que lleguemos Aguas turbulentas ¿Se puede poner Turbulento? Oh sí A veces se puede poner Totalmente radical Cuando tenía ocho años Mis hermanos Me retaron a saltar Del trampolín De la piscina Estaba asustado Pero salté No iba a dejar Que me llamaran gallina Caí en mi trasero Suena mejor Que de barriga ¿Sí? Pues no Mi traje de baño Subió tanto por mi trasero Que tuve que ir al hospital Para que me lo sacaran Y me trajo Nueva palabra para eso La metida acuática Desde entonces Le dejo al agua ¡UJOOOOOO! ¡Ah! 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 Está bien Lo tengo ¡Ah! 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 Te ayudo ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Viejo! ¡Relájate! ¡Vamos a estar bien! ¡Cuándo a este calor se balance ¡Ya sube la marea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso agorió! No, 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 no. No voy a salir contigo. Jamás. Bueno, bueno. Cielos. ¿Y el domingo está descartado? ¿Detectivo? De acuerdo. Tal vez ella no está lista para el Codesmeister. Y luego los campesinos nos enseñaron a atrapar y cocinar un cocodrilo igual que un koala. Ah, espera. Matar koalas no es ilegal. Oh, no lo sé. Tal vez sea ilegal. No te importa si me bronceo, ¿verdad? No me importa ni un poco. ¿Puedo preguntarte algo? La niña Britchett un regalo increíble esta mañana, pero me ha estado enviando vibras extrañas. Oh, cielos, Corny. Fue tan malo. Regresaba a desepillarme los dientes y noté algo abultado bajo mi manta. Cuando la levanté, ahí estaba. ¡No! Lo hice en manualidades. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Sí. Y se pone peor. Atrás había una inscripción que decía... Espero que pienses en mí cuando dejes monedas aquí. No está bien. Rayos, viejo. Está tan mal que necesito una nueva palabra para decirlo. Verás, las citas son como alimentar a un conejito. Quieres que el conejito se te acerque así que no haces movimientos bruscos. Ven, conejito. Ven, ven. Le lanzas un tazón de arcilla con forma de corazón al conejito y él saldrá corriendo, viejo. ¿Me captas? Entonces, ¿lo arruiné? Lo arruinaste, viejo. Creo que sé por qué me has estado rechazando. Es por Trent, ¿verdad? Escucha. Soy muy amigo de Trent. Y siento una vibra de me gusta, Gwen, de su parte y le agarré bien de ti. Si eso quieres, por supuesto. ¿Bien? ¡Oh! Eso es muy amable. Sí, bueno. Si haces que regresemos en la misma canoa, te voy a deber una. Interesante que lo digas. Verás, estoy en un problema. ¿Qué quieres decir? Bueno, aposté con Owen que si conseguía tu sostén, él lavaría mis platos por el resto de la competencia. ¡Ah! ¡Oh! Correcto. Pedí demasiado. Entendido. Oye, ¿eso ya estaba ahí? No lo creo. Remarán sus canoas por el lago hasta la isla de los huesos. ¿Vieron esa calavera? Es genial. Es como si este lugar estuviese embrujado. Terminemos con esto. ¡Creo que vi algo! ¡Castores monstruosos! Un residuo del Pleistoceno, el castor lanudo es un roedor diurno indígena de la isla de los huesos. Oh sí, ellos comen carne. ¡Presa! ¡Ah, está bien! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Cómo me encantaban los presentes! ¡Oye, se van! ¿Alguien empacó una muda de calzones? ¡No es en serio! ¡No! 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 Que alguien haga algo. ¡No! ¡Esperen! ¡Miren! ¿De dónde salió eso? Iba a preparar un picnic romántico. ¿Con consequentlygan todos tus pantalones? ¡Buenos perro! ¡Lánzalo de una vez! ¡F supposedly! ¡Coller! ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡La carrera no ha terminado! ¡Aún tenemos que quemar cosas! ¿Por dónde debemos ir? La izquierda Definitivamente No lo sé, creo que debemos ir por la derecha El de la derecha es más ancho ¿Qué estás mirando? ¿Puedo ver al otro equipo? Están tomando el camino de la derecha Entonces iremos por la izquierda Chicos, no quiero asustarme pero me estoy encumiendo Bien, ¿cómo iba a saber cómo son las arenas movilizas si parecen arena? ¿Pueden creer que cayeron en esa? Yo la puse, pero no creí que nadie caería en ellas Es grandioso ¡Oh, oh! ¡Tren está atrapado! ¡Ahí voy, Tren! ¡No! ¡Tren está atrapado! ¡Es así que no la vi venir! ¡Auxilio! ¡Que alguien nos ayude! ¡Tren está atrapado! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Oye, ¿qué haces, amigo? Me salvaste la vida. Pero está burlado. Sí. Mi héroe, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Bueno, veo muchas películas. Esto es conmovedor, chicos, pero aún tenemos que ganar un desafío. Justo cuando las cosas lucían bien para los magres, sucedió el desastre. Mi pierna, estoy herido, estoy herido. ¡Es tan injusto! ¿Por qué sucedió a esta hora? ¿Por qué? ¿Cómo hizo eso? Tienen que seguir sin mí. Dejaremos a nadie atrás. En mi guardia, no. No sabía si iba a lograrlo. Me tocaba ni morir. He visto a surfistas ser comidos por tiburones, pero esto... ¡Esto era espantoso! El hombre continúa. El sujeto tiene corazón. Es un castillo. Es un castillo. ¿Es un castillo? ¡Guau! ¿Cómo hicieron eso tan rápido? No hay regla contra llevar encendedores Bien, por los magres Si sacan algo de la isla Quedarán malditos para siempre ¿Quién me perdí? La canoa Gracias por salvarme viejo Solo cuidaba a un compañero topo ¿Quieres un sorbo? No, estoy bien Ven, conversemos De hombre a hombre Muy bien ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál? Verás, la busqué pero ella me ahuyentó Varias veces El punto es que yo no le gusto ¿Le gustas tú? Si estás mintiendo fácilmente puedo reorganizarte la cara ¿Lo sabes? ¡Hijo amigo! ¿Qué gano yo mintiéndote? Muy bien ¿Y qué piensas que debo hacer? Bueno, te lo diré, Trent Esto haría yo Señoritas, ¿ya terminaron su té? Estamos en medio de un desafío Así que cuando lo vi ahogarse con la chica Tuve que ayudar No creo que sea suficientemente grande Ya la escucharon Necesitamos más madera Vamos, vamos Ahora cómo llegaremos a casa Esto debe servir Es un iniciador de fuego hecho a malo Que hice con savia de árbol y arena Aparte de chicos Esto será enorme Tenemos una fogata ganadora Punto para los topos ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Oh, pasé un verano entrenándome con la reserva Sí, me venía problemas y me dio exploté la cocina por accidente Y es por eso que el ejército me persigue Así que desaparecí por completo Chicos, ya que ambos están un poco agitados por lo de la arena Deberíamos separarlos ¿Qué tal si yo voy con Lindsay y Beth? Y Gwen rema con Trent Suena genial ¿Qué haremos sin remos? Ustedes podrían nadar detrás de los botes y empujarlos Yo lo hice una vez con un enorme yate de 200 metros Toda la tripulación tuvo que sacudirse como ocho días para llegar a la orilla Y a cuatro se los comieron los tiburones Pero no, a mí no Fue una locura Bueno, nos vemos ¡Ah! ¿Eso podría funcionar? Necesitamos a alguien grande para empujar todas las canoas DJ, eres el único con la fuerza suficiente No puedes pedirle que haga eso ¡Él no sabe nadar! Sé que ustedes son amigos Pero DJ es la única oportunidad que tenemos Tiene razón Estos brazos esqueléticos no van a lograrlo ¡Yo lo haré! No puedes nadar con esa herida Estás horriblemente desfigurado Yo puedo nadar Tengo que hacerlo Todo dependía de mí Tenía que nadar como un bugger asesino No lo haría y ninguna mentira acuática iba a interponerse Este es un hombre valiente DJ, 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 DJ ¡Ah, te están viendo los lagos! Los bagres son los ganadores ¡Qué olor! Nos costaste el juego Tú estás muerta Claro Sí Tienes tanta suerte De que mi licencia para matar Es de vencida Y ahora La siempre emocionante Ceremonia de malvaviscos Cuando diga sus nombres Vengan por su malvavisco ¡Beth! ¡Beth! ¡Wen! ¡Cody! ¡Tedrago! ¡Owen! ¡Heder! ¡Beth! 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 Un último malvavisco La persona que no reciba este malvavisco Caminará por el muelle de la vergüenza Y subirá al bote de los perdedores ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Beth! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Estás bajo arresto! Entonces toda esa basura que decías era... ¿Verdad? No Solo la parte del ejército ¡Nos vemos! ¡Nunca me atraparan! ¡Viva! ¡Nunca me atraparan! ¡Nunca me atraparan! ¡Nunca me atraparan! ¡Eso lo resuelve! ¡Buenas noches para todos! Yo tenía que irme a dormir ya de hoy Ok, creo que Tienes que irse Pero no se muere ¡Súper! ¡Eso es! ¿Qué? Un siente ¡Tú lo sabes! ¿Y sabes lo que eso significa? Disfruta lavar los platos amigo ¿Quieres decir que le pertenece a ¡Un caballero nunca cuenta los detalles! Ya todavía voy ¿Qué es lo que ha sido tan raro? ¿Tienes pegamento? ¡No perdí a mi tiempo tratando de reparar eso! Tal vez no sí Ahora qué Bueno, pues el diseño fue algo interesante Pues creo que por eso perderon los tobos Porque creo que Yo creo que se llevó a vender a la Como un índolo maldito Algo así ¡Yeah! Y les dio mala suerte Aunque Bueno, pensé que les diré mala suerte Pero Hizo que perdieran Aunque bueno Sí se fue Y pues Creo que se dio a irse el inci Ya que Si llegó Ellos tal vez Se hubieran ido Pero bueno Y pues al final fue algo Raro Sí Es lo que hizo No, no lo digas Fue muy raro hasta para mí Está bien Yo me voy a blanquear los ojos A ver Pues amigos y amigas Espero que les haya gustado La reacción nueva De Isla de Drama Del episodio 7 No se pierdan Para la próxima semana Para verlo Para el próximo miércoles Así que Suscríbanse Para que no se pierdan De estos videos Cuídense Nos veremos Hasta luego Mi estimados compas Chao